Hola a todos, bienvenidos a Nutrición con Sabor, donde vamos a aprender a comer sano y delicioso. El día de hoy vamos a hablar de la nutrición y la piel. Como habíamos mencionado en la primera parte de este tema, la piel refleja mucho sobre lo que comemos. Una dieta saludable es una manera de cuidar nuestra piel de adentro hacia afuera. Entre más sano seamos por dentro, más lo reflejamos por fuera. Ahora, siguiendo con el tema del color y la piel, el protector solar puede prevenir el cáncer de piel, pero nos aleja de ese brillo que nos da el sol. Ingerir alimentos altos en carotenoides le da a nuestra piel un color saludable. El camote, las zanahorias, la toronja, el tomate, los pimientos rojos, la col rizada o el keo y las espinacas son excelente fuente de carotenoides. Podemos considerarlo como un bronceado desde el interior. Cambiando de tema los minerales y su relación con la piel saludable, el selenio y el zinc juegan un papel muy importante. Ambos previenen y reparan el daño de los rayos ultravioleta y son antioxidantes antiinflamatorios. Los mariscos, las nueces, las leguminosas son buena fuente de ambos minerales. No es necesario exagerar en el consumo de alimentos altos en estos micronutrientes, ya que una dieta variada de alimentos enteros y mínimamente procesados cumple muy bien con los requerimientos. Ahora que hemos mencionado los nutrientes que son necesarios para mantener una piel saludable a lo largo de esta primera y segunda parte de este tema, es igual de importante mencionar los que debemos evitar especialmente para el acné. El acné es común en adolescentes debido a cambios hormonales, sin embargo hay adultos con brotes ocasionalmente. Anteriormente se decía que el chocolate o las papas fritas desencadenaban el acné. Ahora nuevas investigaciones indican que dietas altas en azúcar y alimentos procesados pueden ser los culpables. La razón es porque una dieta alta en carbohidratos simples día con día puede ocasionar inflamación crónica leve en el cuerpo. Esta inflamación está relacionada con varios problemas de salud, incluyendo problemas en la piel como el acné. La piel es un órgano que puede ser alimentado directamente. Ciertos nutrientes pueden absorberse por medio de la piel. Aunque existen muchos productos antioxidantes en el mercado para aplicarnos, podemos utilizar remedios caseros como aceite de almendra, coco y girasol, que son excelentes fuentes de vitamina E. Para finalizar, no debemos dejar de mencionar que para que cualquier órgano, incluyendo la piel, funcione adecuadamente, es necesaria una correcta hidratación. Muchísimas gracias, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y suscríbase a Nutrición con Sabor.